Hola, hola a todas mis chicas empoderadas, decididas, encaminadas y fortalecidas. Hoy nos encontramos donde más en Granway de Canton Mall presentándoles este nuevo sofá que nos llevó en dos colores escoger, negro y charcoal. Este es espectacular y lo mejor de todo es que es sofá cama. Y mira, el precio está espectacular, $599.99. Y hoy te voy a enseñar la alfombra, la mesa y la decoración que vamos a hacer espectacular para esta hermosa sala. Ustedes saben que Granway tiene una gran selección de alfombras de diferentes tamaños y tenemos también este tipo de alfombra, tenemos la Chucky, pero hoy nos vamos a ir un poquito más negro, un poco más neutral. Miren esta alfombra que espectacular, miren qué linda. Entonces vamos a ponerla bien importante. Eso mismo, ojalá me de allá fortalece este equipo de Granway de Canton Mall. Están espectaculares, Ave María. Miren, bien importante, bien importante. Elvin decía que yo no iba a poder hacer esto, pero yo pude. Hay que echar. Ah, ajá, ahí. Súbeme la pata, súbeme la pata. Tranquila, Aérea, si tú sales. Miren, está miradita. Vamos a ir arreglando. Voy a arreglarla y les enseño cómo va quedando para entonces montar lo que es la mesa y el jarrón que va a poner al ladito. Mis amores, una de las cosas que yo más amo de Granway es las opciones increíbles que tienen, tanto como plantas artificiales, estos tiestos espectaculares que tú puedes utilizarlos para accesorizar tu casa, sala, comedor, cocina, baño, balcón, no importa. Miren qué espectáculo. Estamos dándole este detalle a esta hermosa sala que estamos creando. Mis amores, y agregamos unos toques especiales con este juego de mesa espectacular que tienen tres piezas. Esta mesa de centro que está súper hermosa, con tonalidad de grises, tenemos el accent table y mira, no te quedes atrás, tenemos la consola. Miren qué espectáculo. Y entonces lo que vamos a hacer es darle unos detalles específicos, sencillitos, obvios, con las cosas de Granway. Miren, tenemos estas dos matitas, las vamos a poner aquí, rapidito, sencillito. Miren este juego de tiestitos que me dejó loco, mira qué cosa tan hermosa, mira. Ahí lo acomodamos y ahora vamos para la mesa de centro. Mis amores, miren estas hermosas orquídeas que vamos a estar utilizando en el detalle. Miren qué linda. Un detalle sencillito para nuestra mesa de centro. Y también me llevaron por aquí los cactus, pero tranquila que no pasa nada. Miren este juego de tres cactus que está súper lindo con su base. Miren qué mono. Si tienes una lámpara, también la puedes poner en esta esquinita. Y además de eso, miren estos otomanes que me tienen enamorado. Miren qué bello. Y le vamos a dar ese toque especial a nuestra sala. Mis amores, y miren, también tenemos forros de cojines espectaculares. Que si usted está cansada de guardar cojines como yo, miren, tienen diferentes forros espectaculares. Y lo más bonito, mira, combinan. Así que si estás buscando una nueva decoración para tu hogar, visítanos en Granway con 23 tiendas a través de Puerto Rico. Date la oportunidad de, mira, visitarnos y obtener todas estas cosas hermosas. Miren esta espectacular pieza que la puedes adoptar, mira, para tu comedor, para tu cuarto, para tu baño. Miren este hermoso tablillero que ustedes saben que los tablilleros antes eran muy diferentes, muy antiguos. Y ahora tenemos, mira, este tablillero hermoso que lo vamos a estar decorando con unas piezas y de donde más, de Granway. Mis amores, miren qué hermosa pieza. Miren qué espectacular. Este huevito de, este florelito, miren qué lindo. Vamos a ir acomodando diferentes piezas en el tablillero. Así que vamos por la parte de abajo. Tenemos esta botellita. Déjame echar este carrito para acá. Con sus vasitos. Vamos a buscar ahora las otras piezas que vamos a estar utilizando. Miren estos hermosos cofres en cristal que los vamos a estar trabajando por aquí. Aquí usted los puede utilizar como decoración. También puedes poner prenda, algunas otras cositas, su light, los fosforitos, cositas que usted quiera poner. Tenemos, estos vienen cuatro piezas. Mira qué lindo. Vamos a ponerle esta letrecita aquí. Esto lo estamos haciendo rápido, porque ustedes saben, mis amores, que esto es rápido, freyendo y comiendo. Este florelito. Y tenemos por acá. Vamos a utilizar un charger plates, mis amores. Reciclen con este hermoso topiario. Y miren qué espectacular quedó este tablillero de Granway. Así que espero que tomes ideas y puedas realizarlo. Mis amores, y aquí les dejo esta idea hermosa con este hermoso tablillero. Combinándolo con este juego de mesas, este mueble, esta alfombra que definitivamente está espectacular. Y donde mejor lo puedes conseguir que en Granway. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!